Celebran este día en Cozumel el 101 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. El comandante de la base aérea en Cozumel, Jesús Bañuelo Ospineda, habló sobre esta celebración y la importancia de esta autoridad en la actualidad de nuestro país. Es como las demás instituciones, el ejército, la armada, igualmente, la Fuerza Aérea, en su ámbito que es el espacio aéreo, así de importante es que es el resguardo de todo el espacio aéreo mexicano. El general Bañuelo Ospineda destacó que Cozumel se ha seda del Escuadrón 201. Es muy importante por la trascendencia que tuvo este Escuadrón Aéreo en la Segunda Guerra Mundial, muy importante y que se ha continuado preservando esa tradición para la Fuerza Aérea del Escuadrón 201. Asimismo, habló sobre cómo a través de los años la Fuerza Aérea Mexicana ha estado más presente en los diferentes estados del país. Hoy, pues gracias a nuestro señor presidente, el secretario de la Defensa Nacional, se ha incrementado a lo largo de todo el país la presencia de la Fuerza Aérea, con unidades modernas, material nuevo y un personal más preparado. Recordó que será en el mes de agosto que se hagan cambios de aviones recibiendo unos más modernos para la base aérea de Cozumel. Se está contemplado el cambiar el material de vuelo con que contamos y se tiene programado para el mes de agosto el traer nuevo material de vuelo. Es el avión, es denominado AT-6, que es fabricación estadounidense, es una versión más moderna del Pilatus PC-7 que contamos, con mejores características en todo. Con imágenes de Carlos Pech, informó Ricardo Méndez.